Han pasado once días y yo sigo aquí encerrado Lejos de mi amigo me siento aislado Poniéndome granito me siento motivado Saliendo a aplaudir a las ocho activado Pero tú tranquilo, cógela con calma Ponte en tu ventana y chócate las palmas Sonreíla prójimo aliviando el alma Vamos a dar que la cuarentena valga Y quédate, quédate en tu home Piensa en los demás y no sea cabezón Ayuda al mundo, haz una buena acción Si te pilla la polis a prisión Quédate, quédate en tu home Piensa en los demás y no sea cabezón Ayuda al mundo, haz una buena acción Si te pilla la polis a prisión He llorado, he reído, he callado, he comido He gritado y he dormido, pero mira sigo vivo Me levanto, se he caído y no es que no haya dolido Si no es que lo he entendido, que siempre lo consigo yo El mundo está de quien herido Y es nuestro fiel amigo Porque hacerle a él lo que no harías Contigo, contigo Quédate, quédate en tu home Piensa en los demás y no sea cabezón Ayuda al mundo, haz una buena acción Si te pilla la polis a prisión Quédate, quédate en tu home Ayuda al mundo, haz una buena acción Si te pilla la polis y te llevo a la prisión Hermano No seas cabezón Me desperté a las siete de la noche Que ayer viendo el Netflix me desvelé No sé qué carajo yo voy a hacer Pero creo que voy a comer Yo voy a comer Y tú vas a comer Y ellos van a comer Vosotros vais a comer Lo malo no es querer comer Lo malo es querer y no poder Querer y no poder Querer comer Quédate, quédate en tu home Ayuda al mundo, haz una buena acción Si te pilla la polis, el diablo Te vas a prisión Quédate, ya ni el patrón Ya ni el patrón Quédate en tu home Ya ni el patrón Ya ni el patrón Ya ni el patrón Yo voy a comer Yo tú voy a comer Y ellos van a comer Vosotros vais a comer Lo malo no es querer comer Lo malo es querer y no poder